Mi ADN empresarial está vinculado a tecnología tanto en mi empresa como en mis posiciones dentro de confederación al frente de la presidencia de Círculo Tecnológico y de la Comisión de Nuevas Tecnologías. Peleamos y luchamos cada día por un sector que creemos trastor, uno de los importantes de futuro, que ha demostrado en poco tiempo la capacidad de crear empleo y riqueza. Desde esta posición trabajamos también para colaborar con el resto de sectores. Yo soy de la CGE. Gracias por ver el video.